Si es verdad que el hombre no puede lograrse sin que se logren el cielo y la tierra, hay que preguntarse, ¿y cómo se logran en el hombre el cielo y la tierra cuando el hombre se logra? Esto dicho en términos de salvación se entiende. Lo expliqué una vez, el primer maestro que dijo esto de una forma muy atrevida y que quedó ahí archivada, para que la recogiéramos ahora nosotros, fue San Ireneo en el siglo II. Segundo, hace 1800 años que se dijo lo que voy a decir, para que veamos que hace 1800 años había cerebros que pensaban mejor que nosotros, cosa que no solemos creer. Sí, sí, hace 1800 años había cerebros mejores que los nuestros, por lo menos algunos. Hoy en día el nivel está más alto, pero quizá no haya fenómenos como el de San Ireneo, que es una especie de milagro. Y decía, cuando hablaba contra los herejes, que es una herejía, los herejes lo somos todos, ¿eh? Por donde yo no soy cristiano, soy hereje, claro. Y por ahí me duele. Y la herejía, que es un dolor, pues puede engendrar una cosecha. Decía San Ireneo, El cristiano, en la verdad del cristiano, el creyente, el creyente significa todo hombre de buena voluntad, el creyente se salva, pero no creas que se salva salvándose. Esto ya es nuevo, ¿verdad? Hace 1800 años y es nuevo. El hombre no se salva salvándose. Si yo me salvo, y lo decimos, yo me quiero salvar, me quiero salvar a mí. Y si tú no quieres venir conmigo, pues me da igual, yo me quiero salvar. Y aquí una herejía, una herejía. Este no se salva. Toma. Los que se quieren salvar, ellos, a sí mismos, no se salvan. Estos se condenan, gracias a Dios, y así no estorban, en el cielo, por lo menos. Faltaría que encima los tuviéramos de vecinos. No, hombre, no. Que no. Bueno, es mal que nos entendemos, ¿verdad? Sí, sí, pero hay que decirlo en serio para cada uno. Aquello por donde yo no soy hombre, ¿ves? Aquello por donde yo soy egoísta y digo, no, no, es que yo me quiero salvar, pase lo que pase, yo me salvo y... Por ejemplo, que hay un enfermo que yo voy a misa, que yo me quiero salvar porque es domingo y voy a misa. El enfermo ya vendrá después. Bueno, pues, ¿por dónde yo soy capaz de decir esto? Por ahí no me salvo. Eso estoy diciendo. Y digo, y menos mal que esto no estará conmigo en el cielo. Faltaría que llevara yo esto conmigo. ¿Ves? No los tendremos de vecinos. Menos mal, menos mal. Igual da pensar en otro que pensar en sí mismo. Es siempre tan bueno. Bueno, pues, ¿qué es lo que el hombre salva cuando se salva? Y San Ireneo dice, Estúdiate bien y verás. Tú no te salvas salvándote. No puedes. Si tú quieres salvarte salvándote, complemento directo, tú, no te salvarás. Tú no te puedes salvar sin salvar contigo la creación. Ven el punto primero. ¿Y eso qué significa? Pues significa como él después salta rápido y dice, Tú tienes un perrito que lo quieras mucho. Pues tú no te puedes salvar sin que se salve el perro contigo. Ay. Pero, ¿cómo estarán los perros? No, no los tendremos de vecinos. No te preocupes. Pero, la verdad está lanzada y qué bonito es. Porque en vez de pensar en el perro, piensa tú en el pajarito que te canta las mañanitas en la ventana. No en la jaula. Suelto, pero va a tu casa a cantarte. O piensa tú en el despertar de una aurora de primavera que te arroba. O piensa tú en una nevada de invierno. O piensa tú en la amistad de un amigo que tienes. Lo que tú quieras. Salvarte, acuérdate bien, no te salvarás salvándote. El hombre es de tal categoría que al salvarse arrastra consigo la creación. ¿Ven? El hombre nuevo, cielo nuevo, tierra nueva. De forma que si el hombre que viene es más nuevo, con él hacen un paso hacia la novedad, el cielo y la tierra. Y en el año 4000 viene otro hombre nuevo, con él dan un paso nuevo, el cielo y la tierra. Y en el año 40.000 el hombre es ya súper nuevo, una súper nueva, pues súper nuevo el cielo y súper nueva la tierra. Y si llega un día al año cuatro millones, en que el hombre sea totalmente nuevo, el cielo será totalmente nuevo y totalmente nueva la tierra, que es lo que vio el Apocalipsis. Pero ahora vamos a San Irene otra vez. Tú no te puedes salvar salvándote. No puede suceder que tú te salves sin salvar contigo tu perrito si lo quieres. ¿Y sabes por qué? Te voy a decir un misterio. Es griego San Irene, es obispo de Lyon en Francia, pero es griego y escribe en griego. Es un discípulo de San Policarpo y San Policarpo era discípulo de San Juan, el del Apocalipsis. O sea, que era nieto de San Juan, San Irene, eso. Y se le nota, se le nota. Felices los lioneses que tuvieron obispo de esta categoría. Fíjate, dice San Ireneo, si tú te salvas, te salvas gracias a lo que tú has hecho de ti. Esto parece existencialismo, nada menos. ¿Verdad que sí? Claro. Tú no vas a salvar el niño que naciste. Tú desde que naciste te has hecho a ti. Claro. A través de clases aguantadas en compaciencia, por ejemplo, te has hecho. Tú te has hecho a ti y tú salvas lo que has hecho de ti. Pero cuando tú te has hecho a ti y haciéndote, te has ido salvando gracias a que te has hecho. Empieza a pasar revista. Tú eres tú, empezando por tus padres y tus abuelos. Segundo, tú te has hecho tú gracias a un ambiente familiar, propicio o adverso si has asimilado la adversidad, dolor, ¿lo ves? Tú te has hecho tú gracias a un gran sufrimiento que tuviste a los 15 años y lo aceptaste, no lo desechaste, ¿ves? O gracias a una gran alegría que tuviste a los 15 años ha ingresado en ti. Tú un día viste nevar y se te conmovieron las entrañas. Esta emoción de tus entrañas te ha quedado dentro y te ha dulcificado el ser. Es decir, una nevada, una cosa tan tonta, tan hermosa como una nevada un buen día te dulcificó el ser de forma que tú ya no eres después de la nevada el que eras antes. Contigo va la nevada, toma, mira, has salvado una nevada. Y llegó un día en que sin saber por qué, sin planificarlo, te encontraste en una situación entre amigos, en familia, en un concierto que sentiste que todo tú te derramabas hacia afuera con una lágrima de emoción, de tal manera que a partir de aquel concierto, no sabes por qué, pero empezaste a amar como muy cercanos a los pobres, a los sencillos, a los desgraciados, y aquí que al hacerte tú, tú mismo, a través de aquel concierto inolvidable, arrastras contigo el concierto. Y como te decía antes, dice Ireneo, tú has tenido un perrito que fue una dulcedumbre de perrito. Lo tuviste 15 años contigo y al final se te murió. Pero fue cuando se murió el perro. Tú no eras el de antes del perro, le debes al perro una dimensión que sin él no tendrías. El perro va contigo a la salvación. Dígate. Qué hermosura. Es decir, que si uno quiere, en la vida de uno no sucede nada ni la caída de una hoja que la ves y te emociona, no sucede nada que no sea la creación metida dentro de ti. Por tanto, tú no te puedes salvar sin arrastrar a la salvación la tierra que va siendo nueva gracias a ti y el cielo, las estrellas, la eternidad que va siendo nueva gracias a ti. Y al revés, comentando a San Ireneo, este soy yo del siglo XX, después de 1800 años, que dice así, y si tú vas por la vida y ves un pinar y le prendes fuego, ya responderás. Y tú vas por la vida y ves un perrito que es un amor, le das una patada en los morros, responde. Y tú ves una nevada y un señor que la contempla así, así, estaciado, pasmado, dice, qué tonto, contesta. Y tú vas a un concierto y ves a tu lado una persona, un señor a lo mejor muy puesto, que llora de emoción, medio primitivo, contesta lo que está pasando, contesta, pon San Ireneo en negativo y verás por dónde andamos hoy justamente. hoy vemos una cosa que nos interesa, un solar, ¿eh? Lo compramos y lo hacemos de cemento. ¿Tú crees que se salva algo ahí? Cogemos una religión y la asfaltamos, la religión. ¿Tú crees que se salva algo por aquí? Asfaltar significa que te está cómodo, puedes viajar por ella así sin más o quedarte en ella. Hoy estamos en un momento de la historia donde justamente el hombre se afirma a sí mismo gracias a lo que niega de su alrededor. ¿Quieren un espectáculo que a mí me da horror? Escuchen mítines estos días. Todos se crecen gracias a lo que detestan de su alrededor. ¿Qué empuje dan a la salvación de la humanidad? Es un espectáculo, ¿eh? Lo que pasa es que no tenemos ojos para verlo. Es un espectáculo. No digo que hay que hacer nada, no podemos hacer nada, sufrirlo y saber que estamos sembrando, eso es todo, pero los indicadores de síntomas catastróficos están todos aquí. Catastróficos, insisto, no que nos hayamos de hundir, sino que nos toca sufrir y nos toca sembrar la semilla en el surjo. Estamos a punto de dar un gran paso hacia adelante, un hombre nuevo con una tierra nueva y un cielo nuevo y un cantar nuevo. Pero he dicho al principio que no será gracias a las estructuras que tenemos, sino más allá de ellas. Por eso, cuando uno abre los ojos en esta dimensión cósmica de San Ireneo, por ejemplo, se da cuenta de lo pequeño que resulta ponerle soluciones de paso a una economía que se viene abajo o a una iglesia que acaba de hacer su misión pero que ya va por otro camino su futuro o a una política que puede ser degradante o insultante para sus contrarios pero que al fin no promete nada los ojos se abren y entonces todo esto no lo ves como malo menos mal que la política no es la solución porque significa que la solución está más allá de la política así soy de grande fíjate menos mal que la economía no es la solución porque mi problema no es económico es más grande menos mal que las iglesias no son la solución porque mi problema de fe y de presencia de Dios las avasalla las sobrepasa todas las religiones todas las formas de religión entonces lo ves así los espectáculos sí son deprimentes pero son llenos de esperanza pero volvamos al tercer punto de nuestro tema y hemos terminado lo que queríamos decir lo que queríamos decir que la solución